Hola mundistas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Carla para los que no me conocen y hoy voy a estar haciendo el booktag de la vergüenza porque sé que a ustedes les encantan los booktags y yo como buena booktuber que soy me puse a investigar y entre todos los que vi, este es uno de los que más llamó mi atención antes que nada deben saber que estoy muy muy avergonzada por mi prolongada ausencia pero como ustedes son todo lo que está bien en este mundo, sé que lo van a saber comprender pasa que realmente no tuve tiempo ni de respirar estas últimas semanas y ese día libre que tenía cada tanto no lo quería pasar filmando sino que quería estar en pijama todo el día viendo televisión como ustedes bien podrán comprender o sea, sé que ustedes comparten ese sentimiento conmigo en fin, creo que lo último que queda decir antes de empezar con este tag es Para la primer consigna de este tag tenía que elegir un libro que tuviera malas críticas espero que aún así a mí me haya parecido bueno para esta decidirme por The Espectacular Now por Tim Tarp que como he dicho todas las otras veces que lo mostré en este canal me sorprendió la cantidad de críticas negativas que leí sobre él porque a mí me pareció buenísimo la trama es súper entretenida, el protagonista se sale de lo común y me encantó y el final sobre todo me pareció espectacular y perfecto para la historia y en la mayoría de las críticas se quejaban sobre todo del final en segundo lugar creo que podría mencionar también a El Mar Infinito de Rick Jansay que es la segunda parte de la trilogía que ahora va a ser saga La Quinta Ola el primer libro me había gustado bastante pero no me había terminado de encantar y en cambio este me lo devoré porque me pareció fantástico y muchísima gente se queja de que es muy puente cosa que no comparto ni un poco todavía no leí el tercer libro pero realmente espero comprarlo y leerlo pronto Para la segunda consigna tenía que elegir un personaje impopular que a mí me cayera bien y después de pensarlo bastante tiempo terminé decidiéndome por Theon Greyjoy de Game of Thrones es que amo a Theon con todo mi ser de hecho es mi personaje favorito de la saga al menos de los que quedan vivos para el quinto libro en las novelas y sí, sé que muchísima gente piensa que es mala persona y que no les termina de caer bien o que les parece súper como secundario y que no importa pero yo lo amo por algún extraño motivo así que por eso es mi respuesta La tercera consigna es Crash Literario del que te avergüenzas acá sí que no tenía ni la más remota idea de qué responder pero después de estar viendo mis libros dije bueno, ¿por qué no? puede ser así que me quedo con Robin de la saga de El Bosque de los Corazones Dormidos escritos por Esther Sanz porque Robin empieza como un villano y después tiene actitudes que no están para nada buenas pero aún así yo lo amaba con todo mi ser y me da vergüenza decirlo porque al principio era una persona espantosa y sé que a muchísima gente le ha pasado igual porque Robin suele estar por encima de Bosco en las estadísticas, ¿ok? La cuarta consigna es Saga con mala fama que te has devorado y acá obviamente tengo que decir Crepúsculo como la mayoría de la gente porque tiene fama de ser una basura, lo peor jamás escrito la gente dice que le hicieron a los vampiros, etc, etc estoy de acuerdo con la mayoría de esas afirmaciones pero aún así me la devoré porque fue de las primeras sagas que leí en toda mi vida fue de las que me introdujeron al mundo de la lectura por eso le tengo también muchísimo cariño y sí, me la devoré, me la terminé súper mega rápido y tiene muy mala fama, así que creo que es la respuesta perfecta para esta consigna Para la quinta consigna tenía que elegir un libro que supiera que era malo pero que aún así me gustara, ¿entienden? Y esto fue medio complicado porque normalmente cuando un libro tiene malas críticas yo suelo coincidir o cuando me gusta es porque realmente es bueno no suele haber casos en los que sepa que es malo en plan, sé que esto es basura pero lo amé así que me costó un poquito pero terminé decidiéndome por La improbable teoría de Anna Isaac por Brian Kacher y déjenme decirles que no elegí este libro porque fuera malo porque realmente no es malo está muy muy bien pero tampoco es excelente pero aún así yo le puse las 5 estrellas así que sí, o sea, es un libro muy bueno, muy entretenido pero tiene muchísimas lagunas argumentales tiene muchísimas cosas que noto que están mal pero aún así lo disfruté tanto que le puse las 5 estrellas creo que es perfecto, no me pueden decir que respondí cualquier cosa esta es la que iba ya estamos llegando al final de este tag y la sexta consigna es autor infravalorado al menos en mi opinión, ¿no? esto fue bastante complicado porque los autores que no son tan conocidos normalmente solamente leí un libro y al no haber leído nada más de ellos no sé si es como que solamente ese libro de ellos es bueno o el autor es bueno en general no sé, así que sí estuvo un poquito complicada pero terminé eligiendo dos la primera es Maggie Steepbater y ustedes me van a decir pero Carla, todo el mundo conoce la saga de Raven Boys o la trilogía de Temblor sí, lo sé sé que casi todo el mundo la conoce o los conoce esos libros pero me parece muy infravalorada por... por su escritura no sé cómo explicarlo ella escribe increíblemente bien creo que si ustedes están buscando un libro juvenil que esté escrito de una forma impecable tienen que recurrir a Maggie Steepbater porque ella es como muy reconocida por sus historias y porque es súper adictivo lo que escribe pero no por su escritura en sí no sé si se termina de entender lo que quiero decir aparte en Argentina en sí no es tan conocida así que puede ir esta respuesta puede ir y el segundo autor que voy a mencionar es uno que a mí me encanta pero no es tan popular como debería al menos en mi opinión se trata de Dan Wells escritor de Partials también hizo No Soy Un Serial Killer hace poco se publicó acá en Argentina Blue Screen que lo estoy leyendo y me está encantando este autor tiene unas historias súper mega originales escribe de una forma increíble y súper adictiva y no entiendo por qué no tiene más reconocimiento porque es genial si no leyeron nada de Dan Wells les súper recomiendo No Soy Un Serial Killer porque se va poniendo mejor con cada libro y si no Partials que también me parece increíble sobre todo el primer libro que a la mayoría de la gente no le gustó tanto pero yo lo amé y por último pero no por eso menos importante tenemos la consigna número 7 que es lectura inconfesable a ver ustedes saben exactamente todo lo que leo porque yo lo muestro en el canal y se los comento y si les digo esto me da vergüenza se los dije en el momento así que en sí inconfesable no es nada pero si tengo que elegir algún libro que me dio un poquito de vergüenza leer podría ser Intimidades Universitarias de Sophie Jordan o Rule que es el primer libro de la saga hombres tatuados de no recuerdo el nombre de la autora me van a disculpar pero les voy a poner las fotos de los libros por acá o sea ustedes ya los vieron ya los ven ahí ok aparte seguramente ya los conocen son libros que disfruté un montón pero son new adult y los new adult me dan un poquito de vergüenza así que por eso decidí nombrar esos libros y eso fue todo en el video de hoy espero que les haya gustado mucho si está así no olviden que pueden darle like comentarlo y si no lo hicieron suscribirse todas mis redes sociales están como siempre en la cajita de la descripción voy a intentar con todo mi ser subir dos videos por semana como hacía hace unos años porque amo estar activa amo leer sus comentarios amo responderle sus comentarios pero lo que les voy a pedir por favor es que me sigan en redes sociales porque cuando desaparezco de YouTube por ahí sigo medio activa contándoles lo que voy leyendo lo que voy haciendo y todo ese tipo de cositas realmente espero que les haya gustado muchísimo este video a mi me gustó mucho hacerlo estoy hablando muy rápido lo noto tal vez cuando edite no me lo parezca pero ahora lo noto y sí disculpen la luz es que el día estaba precioso y de repente se nubló todo y dije no pero no iba a dejar de filmar ok no iba a dejar de filmar y eso fue todo creo que no hay nada más para decir yo les mando un beso enorme y si quieren responderme las preguntas de este tag en los comentarios son más que bienvenidos adiós gracias 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 gracias